El director de la Administración Portuaria Integral, Lázaro Cárdenas, destacó que actualmente se encuentra mejorando la conectividad al centro del país, tal y como fueron las indicaciones presidenciales. Nosotros lo que estamos es mejorando la conectividad y con el anuncio del Presidente de la República de conectar el centro a través de Jilotepec con Atlacomulco Cuatro Carriles, que esto nos permitiría conectar prácticamente al arco norte y circuito exterior y toda la zona industrial del Valle de México, de Puebla, de todas las principales ciudades industriales, aún más competitivo. Sin duda es una gran obra que el Presidente nos ha anunciado y que sin duda esto nos va a traer beneficios. Como ustedes saben, el puerto de Lázaro Cárdenas genera el 34% del Producto Interno Bruto en el Estado de Michoacán. Generamos cerca de 32 mil empleos y que sin duda es la fuerza más importante a nivel industrial en el Estado de Michoacán. Invitado como ponente en el primer foro económico intermunicipal, el funcionario dijo que se encuentran concluidas las vías férreas dentro de la Administración Portuaria que él encabeza. Tenemos ya concluidos los 60 kilómetros de vías férreas dentro de la Administración Portuaria y esto nos va a permitir que todas las terminales estén conectadas con la escuela, para que no tengamos ni siquiera que hacer traslados dentro del propio puerto, sino que las llegadas a las terminales van a ser directas, de hecho ya lo están haciendo. Con otra buena noticia es que a partir de septiembre ya funciona, ya se le autorizó el funcionamiento a la terminal de usos múltiples 3. Esto obviamente aún más nos va a hacer competitivos. Creo que el puerto de Lázaro Cárdenas sí es la puerta hacia Asia y hacia el mundo. Yo creo que los michoacanos nos tenemos que sentir muy orgullosos de tener el mejor puerto del país y también los mexicanos tenemos que apoyar a esta gran infraestructura que en su calidad representa ahorros de tiempo. Nosotros estamos abatiendo tiempos de cuatro días mediante una eficiente coordinación con todas las autoridades. Con la terminal de contenedores dócil especializada de autos se pone Michoacán como líder en los puertos de México. Tenemos ya concluidos los 60 kilómetros de vías férreas dentro de la administración portuaria y esto nos va a permitir que todas las terminales estén conectadas con la escuela para que no tengamos ni siquiera que hacer traslados dentro del propio puerto, sino que las llegadas a las terminales van a ser directas. De hecho ya lo están haciendo. Con otra buena noticia es que a partir de septiembre ya funciona, ya se le autorizó el funcionamiento a la terminal de usos múltiples 3. Esto obviamente aún más nos va a hacer competitivos. Creo que el puerto de Lázaro Cárdenas sí es la puerta hacia Asia y hacia el mundo. Yo creo que los michoacanos nos tenemos que sentir muy orgullosos de tener el mejor puerto del país y también los mexicanos tenemos que apoyar a esta gran infraestructura que en su calidad representa ahorros de tiempo. Nosotros estamos abatiendo tiempos de cuatro días mediante una eficiente coordinación con todas las autoridades. Aseguró que entre los michoacanos falta tener mayor identidad con el puerto de Lázaro Cárdenas. Yo creo que no nada más a Michoacán, nos hace falta mucho la identidad entre el puerto y toda la sociedad en lo general. Creo que el industrial, el comercial, el empresario en general debe de tener en mente que el puerto de Lázaro Cárdenas es una puerta al mundo, es una puerta que está ahí abierta para todos y que sin duda los vamos a estar esperando para poderles dar no nada más el servicio, sino la logística para que mejoren también sus entregas o sus recepciones. El puerto de Lázaro Cárdenas, la puerta de Michoacán hacia el mundo, informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.